A pesar de la emergencia ante el COVID-19, el Comité Proliberación de Presas y Presos Políticos asegura que continúan dando respaldo a los familiares de los reos de conciencia, sobre todo en este momento en donde se teme un contagio masivo en la modelo, dijo Franco Da Silva. El Comité Proliberación de Presos Políticos siempre ha estado verdad de la mano con los familiares para poder brindarle lo que es ayuda, asistencia, en la parte técnica, gestiones, de todo tipo y sabemos de que ellos necesitan mucho de nuestro acompañamiento, así que nosotros siempre estamos con ellos y siempre estamos a la vanguardia para apoyarlos en lo que nosotros podamos ayudarle y en lo que esté a nuestro alcance. En la otra gestión, en la parte que corresponde, que los familiares hacen visita en los distintos sistemas penitenciarios de todo el país, nos hemos enterado de que hay bastante situación de alarma. ¿Por qué razón? Porque hay muchos familiares que nos reportan de que sus presos están con síntomas de fiebre, calentura, perdió el apetito y pues esto prácticamente es la antesala a lo que es el COVID. Entonces están alarmados, nosotros también totalmente preocupados para poder ver de qué forma, ¿verdad? Hacemos algo contundente para que el gobierno nos mande con medidas cautelares de lo que le llaman régimen de convivencia familiar. Según algunas organizaciones opositoras, existen más de 90 presos políticos y entre ellos 33 presentan síntomas similares a los del COVID-19. Para Noticias 12, Castalia Zapata.